Me ha ido muy bien, en la Argentina de pista anterior pude sacar oro y bronce y ahora en el campeonato argentino, en la Copa Argentina, son 6 fechas y en la primera fecha en 500 metros saqué oro y en velocidad saqué plata. Los 500 metros serían 2 vueltas al 100%, sería full, y la velocidad serían 200 metros, lanzado, y clasifican los 8 mejores tiempos y ahí pelean por la oro, plata y bronce. Me dijiste que esta de Corral de Gustos es la primera fecha. Sí, la primera fecha, fue la primera fecha y pude sacar el primer puesto y segundo puesto. Preparándote para las otras, ¿es posible participar de las otras 6 fechas? Sí, sí, la segunda fecha, no sé bien dónde concurrirá, será, pero sí, calculo que iremos a Corral. Te pregunto esto porque siempre este deporte necesita del apoyo, de la ayuda, no es fácil a veces estar viajando con los costos que esto implica, ¿no? ¿Alguien te ha ayudado para esto? Sí, el concejal Matías Mustafá me dio un apoyo, me dio un cheque por concurrir a las carreras. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿y cuáles son los planes para el futuro? ¿Cuáles son las ideas en este deporte que te está yendo tan, tan bien, no? Sí, vamos a ver para entrenar. Hay que entrenar. Es mucho esfuerzo, esto es muy esforzado, ¿no? Sacrificio todo, mis viejos, todo el sacrificio para que yo sigo en el deporte. Pero se lo está retribuyendo bien, digamos. Sí, sí, por ahora sí. Los viejos ponen esfuerzo, pero vos también. Sí, sí, yo todo lo mejor de mí en la pista siempre, para sentir bien a toda la gente y a todos. Y deja de mandar un saludo a mi entrenador, Botazo, el gringo Botazo y Leandro. ¡Gracias!